Marcia en Televin, lo tengo acá Marcia en Televin, mirá que acá lo tengo Si, si yo lo tengo grabado, pues yo te digo Si se le va a dar el pelado Pelado, lo tengo grabado, así que Rebe el Televin Guarda con el zurdo que se le cruza Al piso, al piso Oh, perdón, perdón Ah, le da tu, si no es mío Buena, buena Sí, en serio Alco, alco, alco Alco, alco Ahí, atrás, atrás Tayo, astú, adiós Aquí atrás Sí, están la acción Vamos a hacer